Ahí está. Licenciado, ¿me puede dar su nombre completo y su cargo dentro de la coordinadora y dentro de la asociación en la que usted pertenece? Hola, soy el licenciado Pedro Cortés Palabox. Soy el director de la asociación civil AC INDEPAC, que quiere decir Inclusión, Desarrollo y Paz. Nosotros nos encontramos en la calle Nardo, Colonia San Felipe, número 80. Ahí estamos para servirles y darles atención a toda la gente que lo requiera y lo solicite. Ya sea en el plan jurídico, ya sea en el plan civil o en cualquier aspecto de apoyo que podamos nosotros otorgarles. Aquí tengo el nombramiento actualmente de la coordinación con la coordinadora. Acaban de nombrar como representante de la parte de la mesa directiva para los fines que se quieren hacer, integrar, coordinar y crecer en lo que es la coordinadora de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos. Licenciado, ¿cómo va el asunto del problema de Huastepe? ¿Cómo está trabajando la coordinadora con el apoyo jurídico de usted, licenciado? Ahorita, hace cada ocho días, tengo reunión yo con ellos personalmente, con cerca de las 200 personas que viven ahí actualmente. Se hace una junta cada domingo con el presidente de esta asociación civil, que es la 18 de marzo. Vamos en avance, estamos precisamente, hoy no se presentaron porque van a llegar integrantes de los que son de la cooperativa de la SAM, que es la coordinadora que son los dueños precisamente copropietarios de petróleo mexicano. Pero va un avance perfectamente bien, vamos diseñándolo, vamos también en lo que es la demanda laboral. Ya está el laudo, estamos por darles un término y al parecer vamos a lograr que esta gente sea reacomodada o se les pague el derecho que ellos tienen, ya que llevan más de 10 años viviendo en esa propiedad. No son invasores, son gente que está contratada como trabajadores precisamente por la SAM. ¿Qué extensión tiene la propiedad? Son más de 4 mil metros cuadrados aproximadamente, ya tiene bastante extensión y ya es casi un fraccionamiento, nada más que fue abandonado y es por eso el cuidado de todo este tipo de gente. ¿Qué le parece el trabajo, el apoyo de la coordinadora de asociaciones y asociaciones territoriales? Me parece perfecto, parece que vamos en buen camino, estamos fomentando, estamos integrándonos más, estamos fortaleciendo los lazos con hombro para ponernos la camiseta y no ser una más de las asociaciones civiles que existen, sino unidos podemos lograr mejores beneficios y mayor compartibilidad para el esfuerzo y el logro de la sociedad que lo requiere. Gracias, licenciado.